En tu grupo me ensalé y en tu ruso me dormí y dormí con el que me son los pasos de churri Esta noche me encontré en la caetita de adiós y en la mano donde ayer me curaste eterno amor para los libros de papel que arombraste mi currín como los sabía y fría el diaboloso me rendía con todo el plazo y un día para verte para mí y yo oscuro se pido y solo pato que he hecho un fin yo no creeré, yo no tenía más que el amor pato porque era un mundo de ilusión por lo vender el día y el cuyo me nacer para valiviar esta maldura brava que hoy me da vos sos linda por tener y tan fina que lucir vos sos juntos prometes y sin tarde te despedir vos sos linda que te adora el názar mi hotel y un corazón y los días porque al pasar tu refleja un cantidón bueno al final tenas un farolito de papel y una noche lo mejor estamos ganas de creer cargarán tan viento que los cuantos sepan que tener mucho y poca luz fuera un lindo de papel solo creeré, solo creer niña más que el amor paso porque era un mundo de ilusión por lo aprender el triste mundo del ayer para valiviar esta maldura brava que hoy me da la 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 cao